Aquí estamos en el segmento del cornetazo y ya está el profe, acá listo, profe Morán, qué gusto poder saludar. Aplauso para el profe que está aquí con nosotros, para darnos las indicaciones y qué es lo que tienen que hacer o qué es lo que deben hacer los muchachos en este juego. Bueno, regla para los chicos es que si se sabe la música, automáticamente corren a la corneta. Y el que primero tocó la corneta es el que se sabe la música y tiene que decir el nombre de la música. Perfecto, entonces no es que van a cantar, no, van simplemente a tocar la corneta y nos van a decir la opción del nombre del cantante, ¿correcto? ¿Cantante o nombre de la canción? O nombre de la canción, ok, esas dos opciones tienen. Entonces, ¿estamos listos? Claro, oiga, pero se pueden agarrar, ¿cómo es el asunto ahí en el momento de ir a buscar la corneta? El momento que tocó la corneta a la persona, esa es la que va a dar el nombre de la música, ¿sí? Claro. Muy bien, perfecto, ¿de acuerdo? La topas, una palmadita. Una palmadita, si te portas mal. Bueno, y vamos a arrancar entonces con el nuevo, y acá vamos a estar vigilando y fiscalizando también el profe en este concurso de El Cornetazo. Dele, maestra. A la cuenta de tres, dos, uno, ¡combatos! ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Oh, cierto, ven nosotros acá arriba. A nosotros estamos mal puestos acá. A ver, profe, dónde tienen que irse, a ver. Todo se unifica, rápido, todo. Eso. Listo. Ya listo. Escuchar la música, por favor, escuchen. Ok, vamos para acá. Perfecto, profe, cuidado, le dañamos acá. Ok, profe, baja la esquinita, eso. Ahora sí. Listo. ¡Lunita! ¡Lunita! Karol G. ¡Karol G! ¡Karol G! ¡Correcto! ¡Correcto, 1-0, Karol G! Perfecto. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Están jalando la camiseta, pilas con eso. Ya. Ok. Oye, profe, dice que están jalando la camiseta, ¿se puede o no se puede? Es el roce nomás que tienen, no es que se están jalando. Roce, roce. Es roce nomás, es roce nomás. Cuidado, se van a estar también sacando todo. Cuidado, bueno. Ok, chicos, solamente tocan la corneta, ¿ok? Ok. No la aplacen ni la chicharren. Bueno, ahora sí. Ok, listo. En 3, 2, 1. ¡Combate! ¡Esta es la canción! ¡Esta es la canción! ¿Quién es? A ver, vamos. No saben. Son muy jóvenes. ¿Saben o no saben? Mami, ¿qué será lo que quieren ver? No, no. Nombre de la canción. No. Nombre de la canción. El nombre. 3, 2, 1. ¡Para! El africano o Wilfrío Vargas. El africano o Wilfrío Vargas, claro. Es nuestra época y ellos lo saben. Muy bien, chicos. Se llama el africano de Wilfrío Vargas. ¡Claro! Ese mismo. Vamos a concentrarse. A ver, Lunita lo va a pensar entonces. ¿Ustedes denle la orden? A la cuenta de 3, 2, 1. ¡Combate! ¡Lunita, ahora! ¡Ya te sobró no me da! ¡Woohoo! ¡Por eso te estoy llamando! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Ahora! Tengo la necesidad de saber cómo te vas y si aún me sigue amando. ¡Mira que no puedo lo que te toman bien! ¡Ah, ya! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye, oye! Es solo de tocar. A ver. A ver. Silencio. Nadie hable. Nadie diga nada. Esa es... No me digas, pero si hasta yo me tengo 43. Sabria de Maluma. ¿Cómo? Sabria de Maluma. ¡Mujer, correcto! Yo sí dije, si tú no la sabes, ahí sí. Uno está en todas y ella no. Primero, primero el azul. ¿Cuánto? El azul uno y naranja uno. Perfecto, uno a uno. Ahora sí. Ok. Denle la orden a usted, pues, al maestro Lunita. ¡Lunita! ¡Suéltala, Lunita! Ya la tocó, ya la tocó. ¡Venga, venga, venga! Ya la tocó, ya la tocó. ¡Venga, venga! Ya la tocó, ya la tocó. Digo al profe que la me ha tocado. ¿No la puede cargar o sí? A ver. Silencio. Sí la puede cargar. Producción me dice que sí puede cargarla. ¿Vale o no vale, profe? A ver. No, no valió porque la alzó. No valió. No vale. ¿Por qué hacer escalera? Una sola tiene que tocar. Vamos. A ver, entonces... Así va a ser complicado que... El profe dice que no es válido porque hicieron escalera. ¿Y qué más dijo? Hicieron escalera. No se pueden levantar. No se pueden levantar. Pero, profe, es un trabajo en equipo. Ok. Bueno, chicos, este combate ha sido empate. Empate, entonces, señoras y señores. Aquí estamos con el empate. Con Luisa. Con Luisa que tiene más. ¡Vamos!